Yo tengo tanto hoy para hablar, que con palabras no sé decir, como es grande, mi amor, por ti. Si otro hombre apareciera, por tu ruta, y eso te traje, ese recuerdos míos, la curva es tuya, el ruido enloquecedor de su auto, será la causa obligada, o algo así, y no hay nada que comparar, para poderte, a ti explicar, como es grande, mi amor, por ti. Yo sé que otro debe estar hablando, a tu oído, palabras de amor, como yo te hablé, mas yo dudo, yo dudo que él tenga tanto amor, y hasta la forma de mi decir, y en esa hora tú vas, adorándote de mí. En la noche, envuelta en el silencio, de tu cuarto, antes de mí, tú buscas, mi retrato. Ni mismo el sol, ni las estrellas, ni mismo el mar, o el infinito, no pueden ser, como este amor, ni más bonitos. Me desespero, por encontrar, alguna forma, para expresar, como es grande, mi amor, por ti. Pero aun cuando no quisieras verme sonreír, tú ves mi sonrisa, lo mismo así, y todo esto va a hacer que tú, te acuerdes de mí, te acuerdes de mí. Si al viento casas en tu cuerpo como yo, no digas nada, no vayas a decir, mi nombre sin querer, a la persona errada. Nunca te olvides, ni un segundo, que tú eres todo, en este mundo, como es grande, mi amor, por ti. Pensando en el amor de ese momento, desesperada no sé, intentar llegar al fin, ya sé que en ese momento tú irás, para acordarte de mí. Yo sé que mientras existamos, lo recordaremos, y que el tiempo transforma todo amor, en casi nada. Más casi yo me olvido de un gran detalle, un gran amor no va a morir así, por eso, de vez en cuando tú vas, vas a acordarte de mí. Más casi yo me olvido de un gran detalle, por eso, de vez en cuando tú vas, te acuerdes de mí, voy a acordarte de mí, Y una vez en cuando te acuerdes, te acuerdes de mí. No ganas al intentar el olvidarme Durante mucho tiempo en tu vida yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos son cosas muy grandes para olvidar y a toda hora van a estar presentes Ya lo verás Nunca te olvides ni un segundo que tú eres todo En este mundo Cómo es grande mi amor Por ti Cómo es grande mi amor Por ti Cómo es grande mi amor Cómo es grande mi amor Cómo es grande mi amor